Bueno, ¿acabó? Acabó, sí. Bueno, ok. Muy bien. Estas son entonces las brochetas. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a cocinar las brochetas. Primera parte. No te apures por la maridada, no te preocupes. Nada más por ahora un poquito de aceite, un poquitito de sal, del lado que va sobre la plancha y a la plancha. Ahí. Ah, de una. ¿Se ve? Sí. Molesta esto, ¿no? Ahí está. No, no. Tenemos cámaras de lujo. Lo vi molesto a Spielberg y no. No quiero joderlo. No quiero joderlo. Programa de vida. Ahí va. Con estas está bien. ¿Quieren comer todo? Sí. Poné, poné. Tenemos una asistente de lujo. Todo, todo de lujo este programa. Muy bien. Está bien, ponemos. Mientras que se van cocinando, la idea es que se doran. ¿Por qué coloqué... Bueno, voy a hacer esto acá un segundo. A ver. Porque esto sí es una decisión de ustedes. Yo podría haber colocado los vegetales de esta manera, igual que la panceta, mismo envolviendo la carne. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Cuando los cocino, el vegetal se carboniza totalmente. En vez, lo que hice fue colocarlos de esta manera, para que se carbonice el lado, pero todo el centro del vegetal queda caliente, pero no quemado. Entonces, que se queme una parte del vegetal está buenísimo por sabor, por todo. Ahora, si está todo carbonizado, no está muy buena la brochela. Después de decir, che, está toda quemada y demás. Ok. Esa es la decisión. La decisión de haberlas puesto apiladitas una arriba del otro. Bien. Bueno, ahora, ¿va bien? Perfecto. ¿Va bien? Yo lo veo. ¡Hable castellano! Y con aceite. ¡Hable castellano! Con aceite va bien, Ariel. Y diga que le gusta. ¡Le gusta! ¡Sí! ¡No es tortura! ¡No! ¡Me gusta! ¡Es amor! ¡Claro! ¡Y disfrute! ¿Cómo está? ¡Relájese! Sí, no, se relaja todo, ¿eh? Sí. Y con aceite va mejor todavía. Pero mire cómo se está dorando. Y usted sabe de eso, me dijo. Pero mire, mire, lo estoy viendo. Aparentemente. No hay más que verlo. Miren, cuánto tiempo de cocción. A estas brochettes, en la plancha, vamos a tenerlas aproximadamente ocho minutos. Para estas brochettes, se van a hacer a cocinar hasta el centro. Cada dos minutos, vamos dando vueltas. Vos lo que podés hacer, si querés, es plancha. O no tenés plancha, una sartén, las dorás, al horno. Horno, caliente, diez minutos, sacás las brochettes jugosas, quedan buenísimas. ¿Ok? Ok. Para que tengan mucho sabor, vamos a hacer. Pimiento. Esto es una marinada cruda. Ajo. Todo crudo. Cebolla. Todo crudo. Bien. Antes que usted lo vuelva a repetir. Sí, todo crudo. Crudo. Todo crudo. Aceite. Crudo. Crudo. Sal. Cruda. Cruda. Vamos a pistola. Ok. Cruda. Qué gracioso. Mostaza. También. Cruda. Cruda. Miel. Cruda. Cruda. Sí. Mixer. Crudo. Cocido. Disculpen, no. Disculpen, no, pero es un gremio fuerte. No se puede sacar el pibe. El gremio ofensa. Y sí, obvio. Procesamos. Me siento cuidado. Todo crudo. Todo crudo. Carlos de la Plata manda un mail que dice, es medio nabo el locutor. El locutor es medio nabo, dice. El locutor. Carlos de la Plata. Y no le digo, el mail que llegó de Roberto de la Plata, lo que dice respecto del tropo. No, lo deben alabar. El medio topo. El medio topo, dijo que era. Medio no, del todo. Hay mucha marica tapada. Miren. A ver. ¿Cómo va, Chino, eso? A usted le gusta la parrilla, ¿eh? Un tipo que siempre, cuando salíamos a potrear... Sí. ¿Se acuerda cuando usted dominaba en su casa, mandaba antes? ¿Eh? Ahora ya no. Antes. Esta es la marinada, mirá. Ya están dorados por bastantes laditos. Entonces vamos a hacer así. La idea es que no se cocine del todo esta marinada, es que se caliente y punto. Ah. Si querés, hasta directamente utiliza la marinada en la mesa, como una salsita. De acuerdo. Marinada, entonces, de los productos que te mostré. Ahora, ya vamos a seguir cocinando. Nuestras brochets, tenemos la marinada lista, se vienen las papas. Estas papas están cocidas con piel. Me voy a dedicar ahora a pelar las papas para tener las papas peladas. Las cociné a partir de agua fría con un poquito de sal. Están listas. Estas papas rotas quedan buenísimas. Ahora te voy a mostrar cómo se hacen. Pero, te quiero decir algo importante, ¿eh? Algo muy, pero muy importante. Sí. Que está llegando, que llega el mes de las madres y todos sabemos que los hijos no saben cocinar. Pero no te preocupes, porque Nor te trae el entrenamiento intensivo de cocina para homenajear a mamá. Yo, personalmente, te voy a entrenar para que le cocine todos los días, viendo videos con consejos y tips de cocina. En Facebook y en www.nor.com.ar Mirá el video que preparamos con Nor para vos. A ver. ¿Querés homenajear a mamá en el mes de las madres? Yo te voy a dar tips y consejos que van a hacer que vos entiendas los esfuerzos que ella hace todos los días cuando vos le preguntás, mamá, ¿qué comemos hoy? Carrera Mar, a inscribirte. ¡Rober de Nino! ¡Tiembla de Nino! ¡Al Pachino! Bueno, amigos, papas están medias calentitas, quemando un poquito. Nos vamos a la pausa, después de la pausa se vienen las papas rotas y terminamos las brochetas. Quédate ahí. Hacemos una pequeña pausa ya, regresamos con la cocina del nueve.